Vamos a continuar con esto, ahora lo que vamos a hacer es darle la posibilidad al usuario de que pueda matricular el restaurante a favoritos, para hacer esto lo que vamos a hacer es que vamos a colocar aquí un icono solo para los usuarios logueados y vamos a permitirle para que el usuario sepa si el restaurante hace o no hace parte de los favoritos, entonces para eso lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro restaurante, voy a cerrar los otros elementos, solamente voy a dejar el restaurante y como necesitamos saber si el usuario está logueado, entonces vamos a importar a Firebase, recuerda que todas las acciones de Firebase las tenemos en el archivo utils, menos esta funcionalidad que no funciona bien si no está directamente en cada página, entonces simplemente le vamos a decir import y aquí le vamos a decir import Firebase from y le vamos a decir from Firebase, le vamos a decir from, abrimos comilla y le decimos Firebase app, si le decimos import Firebase, from Firebase app, ahí nos va a habilitar la funcionalidad para verificar si el restaurante es o no es, la otra cosa que vamos a hacer aquí es que vamos a verificar, vamos a verificar si el usuario está logueado o no y también cuando lo agreguemos a favoritos vamos a utilizar un TOAS y recuerden que para utilizar un TOAS necesitamos usar este HUD de referencia, entonces le vamos a decir useRef, es el primer paso para poder utilizar el TOAS, el otro paso es que también vamos a importar, vamos a importar el componente TOAS y lo vamos a importar from, recuerde que esto está en React Native, React, esto está en React Native Easy TOAS, bueno y para que esto nos funcione nosotros tenemos que crear aquí una constante, vamos a, la voy a hacer por acá después de los servicios, voy a tener una constante que se va a llamar TOAS, TOAS, TOAS REF y el TOAS REF va a ser igual, simplemente utilizamos lo que acabamos, el HUD que acabamos de importar que es USE REFERENCE, ahora a cada restaurante vamos a saber si es favorito o no es favorito entonces, vamos a tener aquí, voy a tener aquí un nuevo estado para eso, entonces le vamos a decir USE STAY y el estado va a ser un estado que vamos a llamar IS FAVORITE y IS FAVORITE y el modificador va a ser IS FAVORITE con la I minúscula y vamos a asumir que el restaurante no es favorito, o sea que lo vamos a poner en FALSE, la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a verificar si el usuario está logueado o no está logueado, entonces vamos a tener otro estado porque no vamos a mostrar lo del favorito, sino para los usuarios logueados, entonces vamos a tener un estado que se va a llamar USER LOGGED y su modificador va a ser SET USER LOGGED y asumamos que el usuario no está logueado, o sea que el INITIAL STAY de este man va a ser igual a FALSO, bueno, lo primero que vamos a hacer es verificar si el restaurante, bueno, verificar si el usuario está logueado o no está logueado, entonces para eso recuerden que vamos a utilizar a Firebase, hay un método que es el método OUT y el método OUT tiene otro método que se llama ON STAY CHANGE y esto lo que nos va a devolver es un usuario, colocamos aquí función tipo flecha y lo que preguntamos es si el usuario tiene valores es porque si está logueado, entonces le vamos a decir que el estado SET USER LOGGED, vamos a marcarlo en TRUE, en caso contrario le vamos a decir SET USER LOGGED y vamos a marcarlo en FOSS, de esta manera vamos a saber en esta página si el usuario está logueado o no está logueado, ahora, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a preguntar, vamos a tener un método que nos diga si vamos a pintar el usuario, si está favorito o si no está favorito, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a colocar un icono, pero lo vamos a colocar, que se nos coloque encima, que se nos coloque encima de la imagen y como hacemos que se nos coloque encima del carrusel de imágenes, eso lo vamos a manejar con estados, con estilos digo y le vamos a colocar una posición absoluta, entonces vamos a colocarlo acá antes del carrusel de imágenes, vamos a meter primero esto en una view, lo ponemos en una view para poderles dar estilo y este estilo vamos a marcarle que esta view tiene un estilo y el estilo vamos a referir, vamos a referir nuestra colección de favoritos y a esto le vamos a llamar estilos y lo vamos a llamar view favorites, view favorites, eso, view favorites en singular y si le decimos view favorites y vamos a colocar simplemente vamos a colocar un icon, recuerde que este icon lo debemos de tener, el icon hace parte de lo que tenemos real native elements, ahí lo tenemos importado, o sea que no hay problema, cuando pongamos nuestro icono vamos a ponerle como type de este icono de favorito, le vamos a poner material community, como estamos acostumbrados a hacerlo, material community, así se escribe bien, vamos a ponerle el name y dependiendo del si es favorito vamos a pintar un logo y si no es favorito vamos a pintar otro logo, entonces que le vamos a preguntar aquí, hagamos un operador aquí ternario, le decimos si el restaurante es favorito, entonces vamos a colocarle, simplemente le vamos a colocar un icono que lo vamos a llamar hair, le vamos a colocar un icono de un corazón pero el corazón no está relleno, si es favorito entonces vamos a colocar el icono hair pero hair out, vamos a colocar el icono hair out line, aquí perdón, si es hair es porque es el corazón relleno y si es hair out line es simplemente la silueta del corazón, ahora cuando a mí me presionen en este icono on press vamos a alternar las dos operaciones, de ponerlo en favorito o removerlo en favorito, es decir, si el restaurante es favorito, entonces vamos a llamar una acción que ya la vamos a crear que se llama remove favorite, o sea, lo eliminamos de los favoritos, pero si el restaurante no es favorito, entonces vamos a crear una acción que se llama add favorite, que enseguida hacemos ambas acciones, ahora vamos con el color, con el color del icono, vamos a decirle que el color de este icono va a ser y también va a depender de esa propiedad is favorite o no, si es favorito, entonces el color que le vamos a colocar, si es favorito, lo vamos a colocar de color, vamos a ponerlo por aquí, lo vamos a poner de color blanco y si no es favorito, lo vamos a colocar, lo vamos a colocar de nuestro color corporativo, que nuestro color corporativo es el numeral 44, 24, 84, ahora vamos a darle un tamaño a este corazón y el tamaño va a ser de 35 píxeles y vamos a decirle que el color, vamos a decirle que el under, el underly color, que el color que tiene detrás y le vamos a poner color transparent, transparent, ahora sí, ahora, que nos queda pendiente aquí, nos queda pendiente colocar el estilo is favorite y nos queda pendiente colocar estos dos métodos, primero vamos con el estilo, el estilo lo tenemos aquí en la parte final y en el estilo le vamos a poner el view, el view favorite, view favorite, vamos a ponerle los siguientes estilos, lo más importante es que le vamos a poner position y si le ponemos, si le ponemos position y le damos el valor de absoluto es para colocar el corazón encima de la imagen, vamos a decirle top y vamos a ponerle top 0, o sea que lo vamos a pegar arriba y si le decimos right 0 significa que lo vamos a pegar a la izquierda, ahora vamos a colocarle a esto un background color, vamos a marcarle background color y para que se vea vamos a colocarle un background color blanco porque la imagen yo no sé, la imagen puede tener otros colores, blanco es buena opción y le vamos a colocar un, vamos a hacerlo como si fuera así un redondeadito, pero redondeado no en todas las esquinas, sino que simplemente le vamos a poder colocar el border, yo también le puedo colocar radius a cada parte, si le digo border button left radius, estamos redondeando solamente la esquina superior izquierda y la esquina superior izquierda la vamos a bordear con 100, ahora vamos a ponerle a este icono, vamos a ponerle un padding de 5 pixeles y aparte de eso le vamos a sumar más padding a la izquierda y le vamos a decir luego que le vamos a reforzar ese padding con un padding left y el padding left se lo vamos a marcar en 15 pixeles, ahora creo, bueno lo que nos queda faltando es agregar estos dos métodos, recuerden que vamos a tener un método para, a ver donde fue que lo puse, por aquí este, vamos a ponerle un método que es para adicionar de favoritos y otro método que es para remover de favoritos, entonces vamos primero con el método adicionar a favorito, entonces adicionar a favorito lo que va a hacer es una función tipo flecha, entonces lo que le vamos a decir aquí es que vamos a crear una constante, esta constante la vamos a llamar adfavorite y cuando yo le diga adfavorite, entonces vamos a colocar una función tipo flecha y esta para adicionar el icono, para adicionar cons, aquí me quedé faltando una S, por eso está sacando ahí el error, para adicionar a favorito tengo que estar logueado, entonces vamos a preguntar si el usuario no está logueado, si el user, si no está logueado el usuario, entonces si no está logueado el usuario, vamos a pintarle un TOAZ, entonces vamos a marcar el TOAZRED, pero recuerde que el TOAZ también nos toca involucrarlo en la pantalla y ahora lo vamos a poner, vamos a decirle TOAZRED, aquí punto corren, punto, punto show, y aquí en el TOAZRED, punto corren, punto show, le vamos a decir para agregar el restaurante a favoritos debes estar logueado, o sea le mostramos la opción y le vamos a colocar este mensaje porque siempre me interesa que las personas se matriculen en el sistema y aquí lo sacamos con un return, ahora si pasa la validación, lo único que le vamos a hacer por el momento, vamos a hacer un console log y en el console log vamos a decirle simplemente que lo vamos a adicionar a favorito y eso es lo que hacemos con nuestro método para adicionar a favorito, ahorita hagamos nuestro método para remover a favorito, al menos el encabezado, vamos a decirle CONS, aquí vamos a poner el método REMOVE FAVORIT, el método REMOVE FAVORIT es una función tipo flecha y lo que hacemos inicialmente cuando le digamos REMOVER de favorito, lo único que vamos a hacer es vamos a colocar un mensaje que diga REMOVE FAVORIT, solamente como para saber que estamos enlazando bien los botones, ¿qué nos quedó faltando? nos queda faltando la referencia, nos queda, a ver, este restaurante ya tiene referencia al TOAS, no tiene, a ver, este es en el, estamos modificando el restaurant, y restaurant, obviamente, voy a mirar por aquí, tú, 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 si yo le digo aquí restaurant, 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 restaurant no tiene referencia al TOAS, entonces me lo voy a copiar de este otro, que es el de A restaurant, y en el restaurante, aquí al final, después, antes del scroll view, le podemos colocar nuestra referencia al TOAS, y yo creo que al menos, ya podemos probar, que nos muestre, o no nos muestre, el iconito de favoritos, voy a guardar acá, voy a pintar, voy a limpiar la consola, voy a limpiarla nuevamente, vamos a mostrarnos aquí la pantalla, y vamos a mostrarnos esta otra, si le decimos aquí restaurante, si le decimos maburro, no veo el icono, creo que aquí tenemos un problema de refresco, voy a decirle, voy a recargar aquí la aplicación en Android, en iOS, perdón, y si le digo aquí maburro, no estoy viendo el icono acá, debería ver un icono, ah, bueno, si vieron que se vio, y luego se quitó, se vio, y luego se quitó, yo creo, yo creo que el orden aquí importa, vamos a hacer algo, este componente, aquí en restaurant, vamos a ver donde lo estamos pintando, este icono, vamos a hacer algo, vamos a cortar esto de aquí, y vamos a ponerlo, después del carrusel de imágenes, creo que de pronto se nos está, sobre escribiendo, sobre escribe siempre, como lo puse de primero, y luego la imagen es más grande, la pone encima, entonces ahora sí, eso era, importa el orden, entonces si observáis, mira, que en este momento, aparece muy bonito, como el restaurante no es tan favorito, no lo puedo definir, ahora, si yo vengo por aquí, a la consola, entonces mira que si yo le doy click acá, mira que me dice que lo voy a adicionar a favorito, y si le doy click me dice aquí, que lo debo adicionar a favorito, ahora, si estuviera deslogueado, voy a cerrar sesión, intento adicionarlo a favorito, mira que me sale un todas, que me dice, para agregar el, como es la cosa, para agregar el restaurante a favorito es, debes estar logueado, bueno, aquí tenemos un problema de digitación, pero ya lo vamos a corregir, para agregar el restaurante a favoritos, debes estar logueado, listo, entonces, ahí vamos, ya tenemos la primer parte, que es, que podemos mostrar, ya tenemos la primer parte, es que, podemos mostrar aquí el icono, si estoy logueado, me va a dejar agregarlo a favoritos, y si no estoy logueado, pues me va a salir, este todas, que dices, debe, para agregar el restaurante a favorito, debes estar logueado, entonces, vamos a dejar ahí, y en el siguiente video, continuamos ya con la implementación, de esta lógica, nos vemos, muchas gracias, gracias,